Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Ay, se nos quita mucho! El grupo de presidiendo su licuado de deportes estará ahí en el patio municipal ¡Hola! ¡Hola! Está grabando ¡Estás saludando! ¡Y ahora está haciendo el salcamiento! ¡Ven a hacer un saludo de la familia de este cargo para los que se han preparado a los que ustedes entiendan es. ¡Mirad, por ejemplo! En muchos lugares estamos ya listos para dar inicio. ¿Se puede entrar a la Argentina? ¿Se van a dar pruebas por este próximo día de la aventura en el patio del mar. ¡Mira! ¡Tú, también! ¡Mira! 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 Gracias. Le dio pena. Esto es el incensario. Se va a marear, jóvenes. Vea su obra. Bueno, está haciendo sombra. Espera, está haciendo sombra. ¿Se puede ver? Sí. Bien. Bien. ¿Qué es eso? Esto es para la T. Gracias. Ahora sí se ven muy bien con vos, mira nomás. No me vayan a llevar. Gracias. Gracias. Gracias.